¡Yeah, I'm fire! Por el momento solo estoy viendo animes, series de las que me interesen, que no sean animes porque también un anime se podría considerar una serie. Pero bueno, ya por el título, también creo que por la foto de perfil, ya sabrán de qué anime estaré hablando. Este anime realmente no es viejo, bueno, no es tanto como de hace 3, 4 años aproximadamente, ya de unos que sí he visto. Y también, bueno, es del 2016 y también es algo muy interesante porque este anime me lo vi solamente porque una escena que vi en un anime crack de no sé quién, no me acuerdo de lo realmente, me interesó. Bueno, he encontrado más animes a los cuales ver, también tengo por ver lo que sería Koito no Uso y Gamers. También me quiero terminar de ver, bueno, terminar de ver por segunda vez Gurren Lagann, tengan topa, si no me equivoco el nombre, no sé si lo dije al revés o bien. También quiero terminar otra vez de ver Death Note, ya que como vi la película quería ver la serie otra vez. Y no sé, quiero ver a ver qué más dicen sobre Kimi no Nawa en live acción, a ver si no la cagan. Pero bueno, el anime se llama Siyaku Mujai no Bahamut, este, oh, oh, o sea, el título realmente sí tiene un poco de sentido con lo que pasa en la serie o con lo que dicen que es el protagonista. Este, no sé si se escucha, pero tenía prendido close up en mi otro celular. La traducción más o menos aquí de inglés, bueno, de japonés e inglés y de inglés español sería el Bahamut más débil e invicto. O sea, en la serie, este, Lutz, que es el personaje principal, que tiene como que el mecha, se podría decir, el Drag Ray de Bahamut. Es como que el más débil, pero como no quiere revelar su verdadera identidad, que es el héroe negro o, no sé, le tenían otro nombre porque había matado, creo que a un ejército él solo, o sea, un ejército de 1200 personas o 2000 por esas cantidades contra una persona y derrotó a esa cantidad él solo. Pero por temas de cosas que había pasado en un conflicto, como era, era un príncipe, anteriormente era el príncipe del imperio llamado Arcadia, pero por una rebelión que pasó hace cinco años, este, pues, él perdió lo que sería su puesto. Y de aquí viene lo que sería otro personaje principal, que es la protagonista, que es mujer, y que es la princesa del nuevo imperio de Arcadia. Este, pero obviamente no se va a llamar Arcadia, sino se llama el imperio, bueno, la princesa de la guerra escarlata, que es cuando empezaron a conquistar lo que sería Arcadia, que es el... que ella, obviamente, está en el harem de Lutz y también está enamorada de... está enamorada de él. Lo que más me gustó mucho del anime es que son de esos personajes que ocultan su verdadero poder, o sea, Lutz tiene como que una gran habilidad, porque él tiene dos espadas que son los que convocan a los mechas, bueno, a los drag try, que se podrían llamar aquí, pero son mechas, en términos, creo que de... para identificar un anime, se llama WeWare, realmente no estoy seguro de cómo se dirá este, esto, pero es W-Y-V-E-R-N, y el drag try divino llamado Bahamut. Este, también dicen que su madre murió en un accidente que provocó Lutz. Creo que ahí, si no hablaron mucho de ello, yo no puse mucha atención, porque de seguro era una escena que realmente a mí no me importaba mucho, yo quería seguir viendo otras cosas que no fueran de este estilo. También está lo que sería su hermano mayor, llamado Fujil, lo convenció de hacer el golpe de estado para proteger a Filufi. A Luffy, si lo ponemos así, este, lo cual solo terminó con que su hermano lo traicionara matando al emperador y la corte real para abandonar el imperio, dejando a Lutz y Airi, teniendo que pagar la deuda haciendo el nuevo imperio. Este, Airi es la hermana de Lutz. Algo que aquí entiendo mucho es que, bueno, era el imperio, obviamente, de hermanos, que era el padre, que seguro era el rey, que creo que no hablan mucho de él. Está la que sería la reina, que es su madre, que murió por un accidente que él provocó, que tampoco, no estoy muy seguro si hablan de él, pero sí está de su hermano y de otra persona que según parece ser su hermano, pero realmente no es su hermano, que también dicen que es su hermana, pero que tampoco está convencido que es su hermana, pero dice que es él, pero de otra forma, o sea, un poco extraño realmente, porque no, en cierta, en cierto modo no te lo explican de una forma bien, pero Airi está en una escuela donde están puras mujeres, este, un campus de puras mujeres, se podría decir, y Lutz, pues sigue trabajando, bueno, tiene diferentes trabajos, hace diferentes envíos o diferentes tareas, pues para poder ayudar a su hermana, para poder seguir viviendo, ¿no? A lo que va esto es que Lutz va, le llaman, le llaman a, a, de un lugar y va a esa zona, pero, bueno, todavía no te lo comentan esto, pero él está buscando un gato, o sea, está persiguiendo un gato arriba de, en, en el techo, y en eso se cae el techo, o sea, se cae el, con el peso que está ahí, él infligiendo, el techo se cae y él, pues, él también se cae, obviamente por la gravedad, no sé, y en eso, obviamente, mágicamente, en el momento preciso, en el momento indicado está lo que sería las, la protagonista Alicia, que había hablado de ella, que es la princesa, la nueva princesa de este nuevo imperio, que se formó después de haber atacado el imperio donde gobernaba, por así ponerlo, Lutz, este, y ella está desnuda en el baño, obviamente, si se está bañando, no se va a estar bañando con la ropa, pero en el momento en el que cae Lutz, pues, ella está abajo y cae una encima del otro, y pues, ella tiene una marca porque ella fue secuestrada por el antiguo imperio, y lo que sí me puso un poco de triste fue porque su padre, o sea, ella esperaba que fueran por ella, pero nunca fueron por ella su padre, nunca fue a buscarle a su padre por temor, si no me equivoco, o porque lo veía como un sacrificio noble, más o menos, sé que hay muchas formas de ponerlo, pero en muchos tipos de gobierno así, este, incluso en muchos gobiernos que conocemos actualmente, hay mucha gente que si alguien secuestra a cierta, a cierta persona, de cierta persona, sí, así queda, pero dependiendo de las personas, mucho, este, infringe si va a hacer algo o no, porque una persona común, pues, sí se preocuparía, otra que está en un rango alto podría preocuparse, pero por prevenir una guerra, o prevenir otra cosa aún mayor, pues, lo va a dejar pasar, aunque suene un poco fuerte, realmente, esto sigue pasando aquí en la vida, o sea, no es muy, muy, muy de lo que había pasado antes, pero, sí es un fuerte, es un poco fuerte, este, ella obviamente se enamora de él, porque, eh, ella lo retó a una pelea, o sea, para luchar contra sus drags, y, pues, ella ve que lo nombran de una forma un poco peculiar, que es, es el, que es el, ah, se me olvidó el maldito nombre, pero es uno de decir que es el, el, es un débil, es débil, o sea, pero, ellos no saben que él es el que porta lo que sería el, el drag ride divino Bahamut, y, realmente aquí hablan mucho sobre la, los drag ride de diferente categoría, como sería el, el común que, pues, mucha gente lo tiene, lo normal, porque se podría decir que es común, este, también está lo que se subiría un poco raro, o el épico, o hasta legendarios, estos son referencias de Cloth Royale, pero, pues, similares a estos nombres, o estas categorías, se podrían tomar como los que hablan aquí, eh, también está otra chica, que es, Clu, Crucifer, o sea, no, no estoy seguro, Crucifer, Crucifer, como se diga en Spanish, porque si está un poco, raro lo que sería esto, y, es una hija adoptiva, porque ella fue encontrada en unas ruinas, que pasan por ahí, que son ruinas alienígenas, se podrían tomar, realmente, en una escena, saca una pinche ballena gigantesca, o sea, no mames, sacan la pinche ballena del agua, y el, y el agua sigue del mismo tamaño, o sea, si sacan una proporción grande, de lo que sería el agua, el agua, obviamente va a bajar un, no, no tanto, pero si va a bajar algo, pero, pues, no sé, sacan una pinche ballena, no sé, está bien pinche grande, y que te quedas de, what the fuck, o sea, what, what, qué pedo con esto, y ella, pues, ella es un poco su, si, la personalidad de, de Lisha, es un poco, zundere, este, un zundere, a lo kawaii, este, no está la que les gusta que les peguen, pero bueno, eh, esta, crucifer, es la, como es hija adoptiva, y ella, sabe muy bien, lo que es, este, sabe que, ella va a ser, como, por, porque es, está, en la casa de los, Einfolk, es un país religioso, religioso del norte, de, de Ymir, y porta un drag rey divino, llamado Fanfier, que, es su habilidad, es poder ver, o predecir el futuro, en las peleas, también, bueno, son de varios nobles, de numerosos imperios, están tras de ella, o sea, hay un noble, que, se quiere casar con ella, o están por comprometerse, bueno, se quiere comprometer con ella, pero es lo típico, de que, el wey, solo la quiere usar para el poder, bla, 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 no la ama, obviamente, solo, le convendría, porque va, va a tener relaciones, y pues, va a tener su hijo, y va, así va a poder gobernar aún más, pero, bla, 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 y ella, puede desbloquear las ruinas, porque es como una llave, así lo presentan, es una llave, tiene, puede usar una tecnología de eso, y, y, ella se enamora de Lutz, mientras su familia adoptiva, lo ve como un buen partido, bueno, no sé, cómo sale eso, y, a ella le gusta probar a Lutz, e incluso, lo besó en frente de Lisha, realmente esto, me, me dijo, what, o sea, creo que es el único beso, que, que vimos en este, en este anime, ya que, no se besa con la protagonista, que, se podría decir, que con la que se va a quedar el prota, pero, si, pues si sale ella, pues ella también es un poco, es muy encantadora, está muy linda, y todo eso, eh, lo que sí me, fue, es que ella, lo usó, en cierto modo, porque, como le, estaba comprometida, contra otro noble, de otra familia, de, pues de otro imperio, se podría decir, pero ella no se quería casar con él, y finge, bueno, está como que en un concurso, más o menos, porque la, la hermana de, de, de Fi, que no me acuerdo del nombre, eh, a ver, a ver, a ver, el líder lo trae, esta, rey, 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 a Ingram, que es la, la hermana de Fi, que es la directora de la escuela, hace como un tipo de concurso, porque muchas chicas, eh, son atraídas por Lutz, pero tampoco no son personajes, que salgan aquí mucho a la luz de la serie, los toman como personajes, de paso, también está lo que hacen, es que hacen como un concurso, varias chicas, muchas, son las personajes principales, que salen, y están las que, pues son de paso, o solo se pasan para adornar, están, ellas, está, cinco amigas, si no me equivoco, cinco o cuatro, entre ellas, está, 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 Clusifer y Lisha, pero, entre ellas, está también, está, Fi, está Celestia, y Yoruka, eh, pero, pero también, están otras, aún más, donde, no son muy, bueno, las toman como personajes, principales, pero, no salen, de cuenta, no, no son como que, tomadas, tomadas por el Jaren de Lutz, aunque se, pueden decir, que están sorronjadas, cuando está, él, juntos con ellas, obviamente, eh, hay una escena, donde Lutz, pues, está, escapando, de todas ellas, porque no quiere, ser nada, porque, anteriormente, esta Lisha, le había dicho, que él, ella, quería, que él, fuera, como que, su caballero, para que, pues, la protegiera, ya sabiendo, que él, pues, ha sido príncipe, puede que tenga, más experiencia, pero, siendo, el ex príncipe, del imperio anterior, que fue, eh, pues, destrozado, por la rebelión, que hubo hace cinco años, pues, puede haber conflictos, dentro de eso, porque, puede que, Lutz, tenga poder sobre Lisha, y, esté obligando a Lisha, para, para poner sus, sus cosas, y así, mucha gente va, va a temer, posiblemente, eh, lo que hace, es que, Lucifer, está con, está con otras, tres chicas, que con una, si no me equivoco, es, eh, eh, se llama, Nocleafle, y la otra, se llama, Yoruka, no, Yoruka, no, esa no es, esa no es, está, Charis, y Tilfur, si no me equivoco, ellas tres, más, está, está, Philuffy, que, entran a un cuarto, que luego resulta ser el vestidor, pero Lutz, no se da cuenta, y entra, y se esconde, porque se está escondiendo, para no evitar, que, hasta las doce de la tarde, eh, le quiten, lo que sería, una hoja de contrato, y en eso, que, esta, Lucifer, va a ver, los libros, porque parece una librería, esa madre, y vea, este Lutz, ahí abajo, no lo, no, no habla de él, o sea, lo evita, porque se iba a aprovechar, y ella consigue, lo que sería el contrato, y hace que Lutz, finja ser su novio, un poco curioso esto, pero muy bien, bien planeado, porque Lucifer, como su familia, quería que se casara, con un noble, de otro imperio, pero ella no lo ama, bla, 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 hace que Lutz, o Finja, todo eso, está que, ya, la que sería, la, la maid, de Lucifer, los ve, y pues dice, que no hay problema, bla, 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 y se va, esta, Lucifer, le da un beso, a Lutz, por la ayuda, más que la ayuda, porque también lo ama, porque lo protegen, la protegen, una pelea que hubo, contra un noble, que realmente, puto nombre, no me acuerdo, en más, lo que sí es, es, es como que, hay escenas, muy, muy eschi, no tan eschi, como sería, en High School Jet D, pero si algo, llamativas, son escolares, está bien, a nosotros, nos gusta ver, a las mujeres, uniformes, dependiendo, obviamente, del uniforme, está el harem, está lo que sería, fantasía, hay romance, sobrenatural, está el mesha, que sería eso, y hay acción, creo, ahí, lo que sí me gustó mucho, es que, entra, que sería, Yuroka, Kirihime, al final, ya al final, al final de la serie, que es un poco, si hubiera salido antes, creo que hubiera, hecho más impacto, pero ella, es como que, ella había, hecho un contrato, con el padre, de Lutz, por trabajo, se podría decir, y luego, por su hermano, que fue asesinado, por el padre, de Lutz, ahí sí lo dicen, que hablan, sí, un poco del padre, a traición, o sea, por problemas, se puede decir, que todavía, siguen haciendo esto, pero no lo hacen, a la luz, obviamente, y, lo que sí, es que, ella, llama a Lutz, como a maestro, y, es algo muy raro, bueno, no sé si pase, realmente esto, pero, ojo, a mí no me ha pasado, porque yo no he tenido, a ningún discípulo, ni, mujer, para que, confirmar esto, pero ella, le habla, a Lutz, como maestro, y ella, le da decir, o conocer, que él, puede hacer, lo que sea, con ella, ya sea, golpearla, ya sea, aprovecharse de ella, en forma sexual, este, toquetearla, o pedirle, que vaya a matar a alguien, o sea, le dice, que él, ella está completamente, a su disposición, para lo que ella quiera, también, también está, Celestia, real gris, que ella, entra, más o menos, por la mitad, pero, ella, se conoce, por ser, la más fuerte, de lo que sería, la escuela, y también, es, de familia, noble, es, porque es una, de las cuatro, grandes nobles, que hay, y ella, es conocida, por odiar, a los hombres, pero, en, fondo, ella, nunca los odia, porque, había, estado con alguien, que también, era lo que sería, el abuelo de Lutz, vaya tú, las cosas que pasan, para que, ella, también, se comprometa, como que, a proteger a Lutz, pero, en una forma, para que, porque ella, hizo que asesinaran, a su abuelo, ojo, que esto, es un poco, cabrón, porque, hay muchos asesinatos, sobre, sobre la familia de Lutz, y de lo que ha hecho, de la familia de Lutz, pero bueno, y ella, en parte, también, está enamorada de Lutz, por su personalidad, porque ella, como que, no le importaba, o, no le importaba, lo que había pasado, con su abuelo, en, si, suena un poco, triste, pero, eh, son cosas que pasan, realmente, son cosas que pasan, que, muchas veces, no se pueden evitar, cosas así, eh, también, está, que, después de que Lutz, la salva, del Ragnarok, o sea, un Ragnarok, un poco piratón, un poco chafón, realmente, no me gustó mucho, ese, esa, no, la pelea estuvo interesante, pero, lo que sería la criatura del Ragnarok, como que es una, puta mierda, y, y le confiesa la verdad, él comenta, de que él no se burlará de ella, mientras revela acerca de que se transvistió, algo que sí, es que, Lutz, bueno, un poco de relleno, se podría decir, o no sé realmente, si pasan en la novela, este, Lutz, lo hacen que se vista de mujer, porque, hay un fisgón, un mirón, y, pues, como son puras mujeres, pues, obviamente van a tener miedo, y, como es el único hombre, pues, le piden el favor, pero, él nunca pensó que lo iban a tomar, como de que se vistiera de mujer, o algo similar, que él iba a investigar a otra, alguien más, y, se iba a lanzar contra el fisgón, pero no, fue que él lo vistieron de mujer, y yo realmente, en varios animes, creo que pasa esto de, del protagonista, se tiene que vestir de mujer, para, ayudar, o salvar, o proteger, o conocer a un personaje, ojo, pero aquí, el personaje es Celestia, que como odia a los hombres, pues, tampoco es como que muy común, ella perdona a Luz, sobre el accidente, y se enamora de él, o sea, que cosas, no, este, también está la, que sería la mejor amiga de Luz, que es esta, Filuffy, o Fi, como le dicen, bueno, como le dijo, que le dijera a él, a ella, que es la amiga de la infancia, o sea, tu amiga de la infancia, que se enamora de ti, wow, y aparte, tiene unos pechos, que son un poco proporcionales, a su tamaño, o sea, no mames cabrón, tiene un pecho notablemente grande, aquí lo dice en la página, y una expresión, adormitada en su cara, a lo que va, es que ella, es que ella, es como que, en su parte, aunque ella, esté como que, siempre, se notó con una, mirada, un poco, bueno, en su mirada, es kawai, pero estaba como que, dormida, o, aburrida, se podría decir, ella, viene de lo, de lo poderosa, influyente, casa de comerciantes, Aigra, además de que, tomó a Lutz y Airi, después de la que, la madre de ellos muriera, se podría decir que, bueno, no sé, pero ella dice que, ella, o sea, Fee, tomó a Lutz y Airi, como, partes de su familia, que, pues, no sé, eh, he revelado que, Fee fue, fue víctima de experimentos, humanos, usando, pociones y armas de autoridades, militares, del viejo imperio, o sea, cosas del viejo imperio, donde, este Lutz y Airi, que son de, del imperio anterior, reyes, se podría decir, siguen con eso, o sea, aquí es un poco confuso, a veces las cosas, porque, sabiendo que, lo que hacía Lutz, pero ella, conocía perfectamente a Lutz, que ella, que él, no sería capaz de hacer, cosas así, que si lo hacían, obviamente no iba a ser culpa de Lutz, cosas así, que, obviamente hay gente que, que no podría hacer eso, por gente que quiere llegar a, a una posición alta, siendo legal, o cosas buenas, este, y su hermana Rayleigh, que también, esta, también esta, fue incidente, de que Lutz, decidieron irse, al golpe de estado, de Fugil, y Piliter, en Mahamud, a pesar de que, ha olvidado el incidente, después de varios años, ok, él no, no sabía que ella, había sido, víctima de experimentos, se había olvidado, fue cuando salió, lo de, el, 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 negro, donde usa a Mahamud, para destruir a los, dos mil soldados, no sé, no estoy muy seguro de cuántos, pero bueno, así, hablando un poco encima, los personajes, pues, no puedo decir, si están muy bien hechos, porque realmente, no estoy muy seguro, si a mí me gustan los personajes, pues, a mí me gusta, si a ti no te gustan los personajes, pues, yo, puedo decir, ok, pero tampoco, no me va a importar mucho, la opinión, de otras personas, porque pues, mientras si a ti no te gusta, pues ok, no voy a hacer nada, como para que te guste, a huevo, tú tampoco vas a tener que decir, oye, pues a mí no me gusta, por esto, por esto, y a ti tampoco, te tendría que gustar, o sea, what the fuck, tampoco voy a hacer eso, pero tampoco, no es para, como que ponerlo, a insultar, o cosas así, aunque no he hablado, muy específico, de lo que sería el anime, el anime realmente, eso, es más, es acción, es romance, eso, dentro de la escuela, que se podría tomar, como una universidad, porque en la universidad, por ejemplo, en Estados Unidos, y partes de México, se tiene que ir a vivir, cercas de la escuela, o en la escuela, para poder asistir, a las clases, dependiendo, porque hay horarios, que pues no te permiten, salir rápidamente, a tu casa, porque puedes durar, una hora sin clases, y luego regresar, como que no es muy, muy de acuerdo, a lo que sería, y pues ellos, solo pelean, contra, serían, como que unos monstruos, serían como los, los del anime anterior, que había hablado, y ya, o sea, el anime realmente, se me hizo bueno, si no lo han visto, pues véanlo, y ya, realmente ya, son 26 minutos, 27 ya, algo, algo que si quiero, dejar en claro, es que, perdón, por, por no haber, grabado este video, mucho antes, pero es que, lo tenía que grabar, sí o sí, hoy, pero bueno, ahora, creo que ya, vamos a dejar de hablar, sobre esto, si no me expliqué, muy bien, pues véanlo, otra vez, porque, yo, mi forma de explicar, es muy diferente, es muy rara, a veces, pero, es muy entendible, creo, creo, que es una forma, muy, muy fácil, de entender, varias, cosas que digo, pero hay veces, que la gente, no va a entender, pero bueno, yo soy Herobrine, y espero, les haya gustado, este video, esperen, y noten, que mi voz, se cambia un poco, porque realmente, me está doliendo, la garganta, a ver si, con el agua, se me calma un poco, y así yo, yo soy Herobrine, y nos vemos, hasta la próxima, chao. Chau.